qué tal amigos de youtube soy nuevamente de feco yo tf1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo sauber bueno como ustedes saben sauber ha dado un paso tecnológico un salto tecnológico junto a la marca estadounidense de computadores hewlett-packard como sabemos hewlett-packard es una compañía multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de computadores impresoras de productos electrónicos y darán un paso hacia adelante con la dinámica computacional de fluidos y me gustaría que con esto que sauber tenga el auspicio de hewlett-packard así que espero que puedan espero que puedan firmar un acuerdo de patrocinio con con esta marca y bueno y será esta marca será la encargada de ayudar al equipo suizo en el desarrollo del auto y la simulación por ordenador también que hace falta para que hará falta en la prueba de las pistas así que espero que eso resulte y espero que que hewlett-packard sea auspiciador de sauber para esta nueva temporada bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir adiós soy tefe coyote f1 chao camis fuera